Lloras de luz A la noche se entre pastillas y guerrillos Chilangos Pier de neón Olor a mote Que revienta en todos los planetas Que sangre todo el cielo Luna, tú que lo ves Dile que ya lo olvidé Dile que tal vez lo veo en Marte Tal vez encuentre un alien que lo aguante Mejor bailemos esta luz Es encantado Tu plastic love Se acabó la democracia en casa Ahora vive un monstruo en la terraza Luna, tú que lo ves Dile que ya lo olvidé Dile que tal vez lo veo en Marte Tal vez encuentre un alien que lo aguante Mejor dejemos que suceda el luz Tal vez lo veo en Marte Luna, tú que lo ves Dile que ya lo olvidé Dile que tal vez lo veo en Marte Tal vez encuentre un alien que lo aguante Mejor que muera este Mi amor Mi amor Os bien Visite Música Gracias por ver el video.